Soy Carolina Giraldo Ramírez, soy médica con enfoque en atención integrativa y en atención en salud mental. Desde el inicio de mi práctica clínica y desde mi experiencia personal, pude ver que la enfermedad no es sólo un proceso físico, sino que está relacionado con muchas situaciones emocionales, con eventos traumáticos, con situaciones desde la dinámica familiar y también desde los hábitos de vida como la alimentación y el ejercicio que en su conjunto estaban pues afectando a toda la salud de los pacientes y del ser humano. Es así como se crea en mí la necesidad de dar una atención mucho más humana, con más calidez, donde pudiera ahondar un poquito más en esa historia clínica, en esa historia de vida de los pacientes para poderles ayudar mucho más. En ese camino llego aquí a los parques de la salud, donde me encuentro con otras visiones de la medicina más holísticas, más integrales, donde el paciente es indagado con más minuciosidad, donde se tienen en cuenta todos estos factores, que pueden estar afectando la calidad de vida de los pacientes. Estoy muy afortunada de estar acá, de poder brindar una atención más integral, más integrativa, con muchas herramientas, por ejemplo utilizamos herramientas desde la nutrición, desde la salud mental como es el neurofeedback, que es un entrenamiento cerebral que nos permite mejorar muchas de las condiciones cognitivas como la atención, la memoria, la concentración, y también a mejorar aspectos emocionales como la ansiedad, como síntomas depresivos o eventos traumáticos. A mí siempre me ha interesado especialmente todo el aspecto de la salud mental, del comportamiento humano, de esas emociones, de cómo manejarlas tanto en mí como también, cómo poderles ayudar a los demás a que puedan encontrar esa sanación a través de mejorar sus emociones, sus sentimientos y sus comportamientos. En especial también me gusta el contacto con la naturaleza, me gusta siempre los planes al aire libre, poder estar con mis perros, por ejemplo amo los perros, poder compartir con ellos, poder jugar, poder compartir con mi familia, con mis amigos, que para mí siempre es lo más importante, esa red de apoyo que siempre está conmigo, me están apoyando todo el tiempo. Y también en especial esa conexión con lo divino, con Dios que para mí es principal y fundamental, esa área espiritual donde todos los días trato de conectarme un poquito más con esa área espiritual y con ese Dios en el que creo.